Música Con este poncho me dijo un día, mi pobre padre con devoción Guardarnos siempre es un recuerdo de mi pasado, la tradición En los combates contra la tierra, beso sobre mi corazón Nueva trinchera, vendré al infierno, formando rumbo con mi pagón El fue el testigo de mis amores, cuando a tu madre yo conocí Quisiera hablarle de aquella historia, de aquella noche en que yo la vi Aquella noche junto a la urbe, la primer cita que yo le vi Su cara roca por la vergüenza, con este poncho también cubrí Música El día hermoso que tú naciste, llevió mi poncho para patear Él le dio abrigo a tu puertecito, que se encontraba casi mortal Y a los seis meses, cuando en tu cuna, tú rezogabas para llorar Un sueco largo sobre tu cara, fue el primer chiche para jugar Lloraba el viejo, cantando aquello, lo que supon yo, pasó con él Y hoy lo concebo como religia, como recuerdo, como laurel Estas historias tan sencillitas, yo sé que al mundo no me importa Pero hallarme en otro mundo, será un recuerdo para mi hogar ¡Gracias!